... ... ... Yo pensaba que se podía utilizar... ... pero por lo que he hecho a la cuarta puñada... ... ... ... ... ... ... ... Hemos jugado con la pilla, pero hay que ir corriendo por la línea. Entonces nos empieza a quedarse de una persona. Por ahora se pueden correr por todas las líneas. Entonces, si tú estás con una persona, no te la puedes saltar, te la pilla vuelta y seguís por la otra. No puedes saltar de línea en línea. Esto no vale. Si en viernes se sale, que es alto de línea, se le pilla y se activaba. ¿Cuál es la línea más línea? Ahora mismo en el cuadro. En el cuadro que iba diciendo, voy a ir a contar. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Moto! ¡Moto quiere! ¡Moto quiere! ¡Moto quiere! ¡Gracias! ¡No, no, sin camisetas! ¡Sin camisetas! Son juegos que ya tienen hecho. Un par de otras incendios. ¿Aquí está más la de la paciencia? No, porque lo veremos también. Gracias. 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 La tarde lo tiene siempre. 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 La tarde lo tiene siempre.